Raquel, ya petición directa de Anselmo Alonso, ¿habrá lluvia para hoy en la noche? Ya le dije que para cualquier aclaración directa con Tlaloc, porque sí, habrá lluvia, así que la reclamación va a ser para él. Y es que va a seguir lloviendo, Charly, hoy, mañana, se marca muy alta la probabilidad de lluvia, en jornadas muy nubladas, no sólo en la Ciudad de México, sino en prácticamente todo el país. Veamos la imagen de satélite, nos muestra toda la nubosidad que se concentra en el norte, centro, occidente y sureste del país, además de la zona de inestabilidad a la cual estamos dando un seguimiento especial, pues sí, tiene probabilidades de desarrollo, por el momento se encuentra cerca de Honduras, pero no se ha descartado que pudiera acercarse el fin de semana a la península de Yucatán, así que hay que estarla revisando de manera minuciosa. En cuanto al norte del país, de las pocas ciudades en las que hay tiempo seco, Mexicali, Hermosillo, La Paz, Los Cabos, Tijuana, con una temperatura templada de 25 grados, Juárez también seco, pues las lluvias sí se van a presentar en Chihuahua, en Culiacán, Durango y Tampico también lluviosos, al igual que Saltillo, con tiempo seco y caluroso en Monterrey y en Ciudad Victoria, que hoy alcanzará hasta los 36 grados. En el centro del país sigue lloviendo mucho granizo, tormentas eléctricas, van a ser los factores dominantes, hoy y mañana en Querétaro, en Tlaxcala, Puebla, Pachuca, Toluca solo 18 grados, lloverá en San Luis Potosí, con tiempo más seco en Zacatecas, todo el occidente se marca muy lluvioso, en Aguascalientes, Nuevo Guanajuato, Morelia, lloverá también en Tepic, Guadalajara y Morelia, aquí en la Ciudad de México, la probabilidad de lluvia, como les digo, es desde las 2, 3 de la tarde y está lloviendo aún en algunas partes de la ciudad y se espera que esa precipitación deje de caer hasta las 7 de la mañana. El puerto de Veracruz, con algo de sol, pero también esperen lluvias, 31 grados, Cornavaca prácticamente nublado y lluvioso, así como todo el centro del país. Oaxaca también en un jueves nublado y de precipitaciones, Villahermosa, periodos de sol y nubes en el día, lluvias hacia la tarde y la noche. En la península de Yucatán, si siguen con tiempo seco, todavía no llega esa zona de inestabilidad, así que a gozar de ese calorcito, de ese sol, en Mérida, en Campeche, en Chetumal, Cancún y Cozumel, en donde también ha llovido y fuerte, en Tuxta Gutiérrez y en Tapachula, que hoy llegará a los 31 grados. Charly. Gracias, Raquel. Gracias, Raquel Méndez.